El enfoque analítico, también denominado reduccionista o mecanicista, porque reduce el mecanismo de análisis a relaciones causa-efecto, ha sido muy útil a lo largo de la historia de la humanidad para que los seres humanos descubrieran y aprendieran todo lo que hoy se conoce en el campo de la matemática, la física, la química, la astronomía, es decir, dar respuesta a aquellos hechos o fenómenos que son producidos por una o por muy pocas causas. Otros hechos, fenómenos o procesos son el resultado de un proceso multicausal, es decir, una serie de causas interactuando entre sí y de esa interacción resulta un hecho o fenómeno que es lo que se observa al ojo humano, por decirlo de alguna forma. Entonces, para el estudio de esos hechos, fenómenos o procesos multicausales, es muy útil la aplicación del enfoque sistémico. Un enfoque, un método de análisis de la realidad, que no solamente analiza las causas, sino que hace hincapié en las interrelaciones que se producen entre las causas y cómo esas interrelaciones dan resultados parciales y luego un resultado final. Los procesos relacionados con la vida, como por ejemplo el análisis de una célula, el análisis del cuerpo humano, el análisis de la biosfera en su conjunto, son fenómenos, hechos y procesos multicausales, cuyo resultado final se debe a la interacción entre las causas y entre las variables que intervienen y por ello, para estudiar y analizar este tipo de hechos o fenómenos, el enfoque sistémico es superador del enfoque analítico. Gracias. 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 Gracias.